Caravana Caravana, caravana, no cruce el río Caravana, que mi amor no viene, mi amor no ha venido Y nadie sabe lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele Y nadie sabe lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele Del mejor verde que tiene, del mejor verde que tiene La maripa se ha vestido, va a pasar la caravana La que más solera tiene, camino va a haber rocido Y nadie sabe lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele Y nadie sabe lo que a mí, me duele lo que a mí, me duele Ay, lo que a mí, me duele Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta Llamaré a tu puerta, que si tú no vienes, llamaré a tu puerta Que tú te vienes conmigo, quiera no quiera, quiera no quiera Que tú te vienes conmigo, quiera no quiera, quiera no quiera Hasta ahí vienes conmigo, gitana mía de madrugada Que junto a la cantera, con mi guitarra te voy a cantar Hasta ahí vienes conmigo, gitana mía de madrugada Que junto a la cantera, con mi guitarra te voy a cantar O sea, es una gran 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 Ay pum pum, ching ching que me estoy llamando, ay pum pum pum, ching ching ábreme la puerta, ay pum pum pum, ching ching que me estoy llamando.